Fomentando el valor patriótico e histórico, la Institución Educativa Técnica Occidente festejó el Bicentenario Colombiano. Con actividades culturales, lúdicas y recreativas, la Institución Educativa Técnica Occidente conmemoró el Bicentenario Colombiano. Estas actividades son todas enfocadas a una gran celebración del Bicentenario como una fecha muy importante para Colombia. Entonces la institución ha querido fomentar en los estudiantes ese valor patriótico, ese fomento al conocimiento de la historia. Es un trabajo en equipo desde la rectora, la magíster Ana Francia y Gómez Quintero, docentes, directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. Hemos querido fortalecer este gran evento para Colombia fomentando los valores institucionales y patrióticos. Entonando el himno nacional y mediante desfiles por los sectores aledaños, los estudiantes invitaron a la comunidad a recordar esta fecha tan importante para el país. Hemos tenido la entonación del himno nacional a una sola voz, 1200 estudiantes lo entonaron de forma perfecta. Estuvimos en un desfile por las principales calles de la ciudad, aledañas a la institución y tuvimos el acompañamiento de padres, de familia, tuvimos el acompañamiento de medios de comunicación, el acompañamiento de la administración municipal y eso nos hace sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. Sí, es una cultura institucional que estemos pendientes de las necesidades, de lo que se interesan los estudiantes para así mismo poder fomentar esta clase de valores. A lo largo de la semana realizarán actividades como el homenaje a la bandera, recordando a los personajes históricos como Antonio Nariño y Simón Bolívar. ¡Gracias! ¡Gracias!